En el Hospital Universitario de Maracaibo, el posgrado de Neurocirugía realizó el primer taller teórico práctico de tornillos transpediculares, dictados por el Dr. Henry Ramírez Aguilar. Consta de dos fases, una fase teórica y una fase práctica. En la fase teórica que vamos a desarrollar acá en las instalaciones del hospital, hemos enseñado al cuerpo médico de la institución, a los residentes de este servicio, los residentes de servicio foráneo, y otros especialistas de otras áreas. Esperamos realizar una serie de seis talleres, en los cuales vamos a tocar diferentes tópicos de lo que es la cirugía de columna, y de los casos y la problemática que hay que hacer a nuestra población. Al taller asistieron médicos del interior del país y de diferentes centros de salud públicos de la región suliana, para compartir conocimientos sobre estos nuevos procedimientos. Es una técnica muy utilizada en nuestra especialidad y que por supuesto ha sufrido muchos cambios, muchos avances en la actualidad, y por supuesto nuestro interés al asistir aquí era de repente complementar todos nuestros conceptos y actualizarnos un poco en esta materia. También manejo el área de columna y estoy acá tratando de, como te digo, fogearme más en el sentido de que son nuevas técnicas y uno cada día tiene que especializarse mejor en lo que va en boca en nuestra neurocirugía. En el Hospital Universitario de Maracaibo se les facilita a todos los médicos y médicas estudios de posgrado, para que se especialicen en diferentes áreas de la medicina, siguiendo con el compromiso compartido de hacer de la salud un servicio de calidad y excelencia. Gracias por ver el video.